Oye, ¿todo bien? Sí, solo me estoy alistando Jamás lo había hecho ¿En serio? Me vas a matar, ¿verdad? Si quisiera matar Teddy, dejaría que continuaras en este viaje suicida solo Pero algo me dice que no te darás por vencido, ¿verdad? Ya hiciste la parte más difícil, que es Reunir el valor para hacerlo La mayoría solo echa un vistazo y se aparta para siempre Observen los rostros del pasado Los miramos muchas veces Pero nunca los hemos visto Voy a desmentir los rumores para que no se vuelvan hechos Porque, caballeros No son diferentes a ustedes Mismo peinado Idénticos Invencibles Como se han sentido El mundo es su pañuelo Piensan que les esperan grandes cosas Como muchos aquí, con esperanza en los ojos Como ustedes Esperaron demasiado para exprimir al máximo todos sus talentos No importa que opinen los otros Confío en ustedes No importa que opinas Te voy a poder Laouragea No importa que opinas Vale No importa que opinas No importa que opinas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.